¿Qué es lo que quieres poner a la roda de la moda? Si no te importa aquí te lo que me da. Si no te importa aquí te lo que me da. Yo tengo que poner una cama de dos, ¿no? En una doble. Sí. No, así directamente en el árbol sin capas. Más a veces lo que va a explotar. No, sí, sí. ¡Jud! Esto es madora, ¿no? Yo también, mañana para desayunar. Esto es todo así. ¿Dónde hay un guante para...? No está caliente. ¿Trapo? ¿No hay trapos? ¿Un cone? ¿Es esto? Sí. Un saludo. Esto es chula, ¿verdad? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué es lo que me da? ¿En la matea parece que se puede ver? A lo mejor si lo de aquí. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Sí. Yo tengo que ver más coge. Bien. No jodas, espera. Bueno, que hay otro, hay otro. Puedes dejar este en cuarentena, lo has tocado. Mira, te lo vas a cargar del todo, yo lo dejaría. Bueno. Dos trozos. Ya está. Joder. Pero es que es que lo he tocado. Esto es el agudo. ¿Eso sí? ¿Y esto es el mismo lugar? No, es que lo otro... Es hierro, es un calc, un calc. ¿Dónde arriba? ¿Cuándo te lo ves? Aprenguí a la taza. 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 ¡Gracias! 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 Para las noches La Corte de la Corte de la Corte de los Corte de los Juegos Vamos a la pina. Luego, para hacer la rutita hasta las pruebas de Drax, igual si el camino tiene hirví o no, eso está bajado. Siempre, bien. Escalaremos. No te voy a llegar. No somos vascos, joder. Somos vascos. ¿Qué? Están calando. Tenía todo pedo. ¿Qué cara tenía ese hombre? ¿Qué será de ese hombre? Seguro que me divina. Seguro que me ha pegado mucho. Y si te pegamos en el piso. Se cayó una vela diciendo la pelota ahí con un charcazo de sangre. ¿Te acuerdas? Te cogí así a veces del cuello, así no sé qué. Ya sube, macho. ¿Me das malas oídas? Lo que pasa es que antes saldría, pero ahora, yo creo que los abrancos cuatro, te voy a hacer todo cristo. Y a uno le dijeron, muy bien, pues cámbiese. No. Si tú te mueres y yo sí trabajando, supongo que no te queda nada, ¿no? A ver. Depende, si tienes hijos también, no tienes hijos. Porque tú has estado cotizando, entonces todavía le queda una pensión, que a lo mejor es la mínima, ¿sabes? Si ella, por ejemplo, está trabajando, le quedará la mínima. Luego la pensión es mayor si tienes hijos, ¿no? De esas menores de edad. Yo creo que sí. Sí, sí, pues claro. Es bueno que tienes que mantener a tus hijos. Antes tenías dos sueldos, ahora tienes uno y te da la pensión un poquito mayor. Porque la nubia de este brasileño de Ollón, las hijas, cada una gana 450 euros por mes. Ella, 900. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.